En el Liceo Unesco se sienten orgullosos de la invitación para participar en el Festival Luces del Valle 2017, pero todavía quedan algunos detalles que están analizando para confirmar la participación. Indicando, hay que determinar algunos aspectos todavía, están pendientes para lo que es la participación, muy agradecido con la Municipalidad de Pérez Salidón por habernos invitado. Vamos a determinar la presencia, tenemos siempre que ver un poquito lo del asunto del presupuesto porque siempre es como requisito elaborar una carroza y eso es lo que nosotros tenemos como pendiente para determinar el nivel de posibilidades que tengamos para poder cumplir con esta muy bonita invitación que nos hizo la Municipalidad de Pérez de León, es un gusto. Para el director del Liceo Unesco es todo un orgullo ser tomado en cuenta para el evento más importante que se realiza en el Cantón durante el mes de diciembre. Participar en Luces del Valle es un honor, es un orgullo que nos hayan tomado en cuenta porque es una de las actividades más lindas que tiene el Cantón de Pérez de León todos los años. Este, Luces del Valle es un evento que reúne a toda la población de Pérez de León y estar ahí es un gusto y haremos todo lo posible, haremos todo lo posible para poder participar este año. La próxima semana tomarían la decisión final en torno a este tema, pero todo parece indicar que sería positiva. De hecho, me hicieron la invitación vía telefónica, todavía no me ha llegado el documento donde me hacen la invitación formal, pero en el transcurso, posiblemente la próxima semana estaríamos dando respuesta de la posibilidad que tengamos el Liceo Unesco de participar en Luces del Valle. Toda una ilusión para los estudiantes del Liceo Unesco. Esta información todavía ni siquiera la conocen, de hecho apenas estaba comentando con las personas encargadas de lo que son las bandas y de las bastoneras para que ellos tuvieran a primera mano la información, pero todavía no se le ha bajado la información a los estudiantes, de hecho esto posiblemente ha sido una sorpresa para ellos, pero vamos a hacer lo posible para poder participar. Sí, tenemos que ver algunos detallitos nada más de lo que es la posible participación del Liceo Unesco en esta actividad tan importante del Cantón de Pérez Celedón. La delegación del Liceo es una de las más esperadas en el desfile del 15 de septiembre. Es por invitación, ¿verdad? No es un asunto que nosotros podamos determinar si queremos o no, esto es ya la municipalidad los que deciden si se puede o no se puede, y en realidad ellos supongo que determinan un poquito ahí la participación que tuvimos el 15 de septiembre y en realidad somos una banda pequeña, ¿verdad? Es una banda pequeña en comparación a las bandas que nos vienen de otras partes del país, pero con mucho cariño tratamos de organizarla para que dé un bonito espectáculo a toda la población de Pérez Celedón. Según comentó Silvia Valverde a SN Sur Noticias, las delegaciones que invitaron tienen cinco días para dar una respuesta en cuanto a su participación.